Este mod por fuera Tiene un poquito de... ¡Buenos amigos! Bienvenidos a... Un nuevo video más... Para el canal... Bienvenidos a American Track, señores American Track o American Track Track Bueno, amigos, estamos en el mapa de México Compañeros, mapa Mexicano, ya saben, amigos Y este mapa es, amigos, esta parte del mapa Es de señor Eblen Torres, amigos Si quieren dar una pequeña donación Para que les entreguen esta hermosa actualización de mapa De la parte del señor Eblen Torres, amigos Muchísimas gracias, señor Eblen Torres Por hacer estas carreteras extremas Son puras carreteras extremas Les voy a enseñar, miren Les voy a enseñar un poquito Bueno, luego les hablo de mi vehículo Miren, amigos Estas son carreteras extremas, viejo No cualquier cosa ¿Lo ven, amigos? Carreteras extremas Extremas, viejo Extremas, ¿eh? Extremas Amigos, hoy me apetecía ser el jefe Porque, amigos, esta construcción es mía Si la están viendo Es mía Miren qué lindo, amigos Miren qué lindo, ¿eh? Este man sabe construir, ¿eh? O sea, mapear Amigos Hoy soy el jefe, amigos Llevamos esta hermosa Volvo ¿Lo ven? Hermosísima, amigos Uno de estos tengo yo, amigos En la vida real Eso tengo yo Y así quedo yo en los asientos, amigos Vale, compañeros Vamos a ir a dar una vuelta Y esperamos llegar con vida Y sanamente Por esta parte de aquí, amigos Muchísimas gracias Y este carro Pues se lo dejo en la descripción Para que ustedes lo descarguen Y lo puedan usar Y está súper chulo Miren, somos los jefes, ¿eh? Somos los jefes de esta Hermosa Creo que Bueno, estamos bien Estamos bien Vamos a arrancarlo Esta hermosa construcción Somos los jefes, ¿eh? Uy, lindo, papá Lindo Vamos a ver Tiene buenas las luces Sí Vale, perfecto Miren, miren ahí El tablero Cómo se Se enciende Si lo están bien Perfecto, nos vamos Vámonos, amigos Vámonos Recuerden, amigos Que en la descripción Tienen el mapa La descripción Es abajo del video, amigos Denle ahí Donde dicen Ver más Al video Y eso Vamos, amigos Vamos a darle, amigos Vámonos con cuidado Porque ya ven Esta zona Cómo está, ¿eh? Uy, pero Qué gesto, viejo Qué es esto, ¿eh? Ey, frenate Frenate Pero si voy frenado, loco Voy frenadísimo, ¿eh? Vamos, Volvo No me decepciones No, hombre, loco Ni puedo ver para arriba, loco No puedo ver De tan empinada Esto no se puede subir Creo yo No habrá carro que lo suba Probemos Esperen Voy a hacer un autoguardado Ya hice un autoguardado Voy a ver cómo sube Pero vamos a venir A toda Laina, viejo A toda madre Vamos allá Uy, uy, uy Cómo se conduce este carrito, ¿eh? Se conduce súper rico, amigos Súper, súper rico Ahora vamos a dar la vuelta aquí Uy, cómo derrapa Voy conduciendo en automático, amigos Porque creo que estos carros Son automáticos, ¿eh? Vamos a subirlo A tope, a tope, chicos A tope No sé cuánto corre, amigos Vamos a corriendo A 80 kilómetros por hora Ahora mismo Esperemos no tener Un accidente Miren, miren, Dios míos Qué pedazo de subida, ¿eh? Con este Volvo Sí podemos subirla, amigos Sí la podemos subir Incluso el Volvo Se está deteniendo, amigos Incluso el Volvo Se está deteniendo Ah, claro Es por Por tracción, amigos Es por tracción, ¿eh? No subimos No subimos, amigos Por tracción No subimos, ¿eh? No No subimos Por tracción, amigos Es por Bueno, incluso Podemos subir Poco a poco Pero imagínense Venir con un tráiler No, no se puede No se puede Creo que es imposible Por favor Si alguno le ha pasado Está con algún tráiler Dígame, por favor Pero Lo dudo muchísimo Uy, frenate Frenate, loco Pero frena Y le voy a dar Y le voy a dar Y le voy a dar Retroceso, amigo No se puede detener, amigo Le puse frame Y nada Vale, vamos a cargar El El auto guardado Primos Uhhh Santo Dios Santo Dios Amigos Santo Dios Todavía no he leído Los comentarios, amigos De cómo se ve la cámara Bueno, hoy sí, amigos Vámonos, chicos Seguimos nuestro rumbo, amigos Y vamos a ver Carreteras lindas, eh Porque este mapa Tiene bonitas carreteras, amigo Pero Lindas Bonitas Hermosas Guapas Como le quieran llamar Ustedes, amigos Así que Vamos allá, primos Vamos a probar este Volvo Que está súper chulo ¿Lo ven? Ahí como vamos conduciendo Súper Súper lindo, eh Pero yo creo que le voy a subir Un poco La cabina O sea El asiento Porque Estoy viendo Así Así creo que ahí Ahora sí Ahora sí Frenate, frenate Don Carlos ¿Vale? Soy el jefe ¿Eh? ¿Cómo va la chamba? Perfecto Don Carlos Perfecto Vale, vale Me llame Llámenme Don Gondus ¿Ok? Vale, perfecto Adiós Don Gondus Listo, listo Chicos Listo Ya saben, amigos Somos Don Gondus Ya andamos un Volvo Súper nuevecito De tanto trabajar Con El ¿Cómo se llama? El este El camión Amigos Los he hecho Un poco millonarios No mucho Pero ahí vamos Con el dinero Subiendo Subiendo Amigos De tanto Tanto que hemos hecho Uy No vi el otro lado Amigos No vi el otro lado Es que el freno Amigos Está súper sensible ¿Qué pasó ahí? Accidente Miren amigos Por andar corriendo Lo que pasa Por andar corriendo Amigos Vámonos chicos Vámonos 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 Compañeros Vámonos Tenemos que meterle En estas carreteras Es permitido Ir Solo a 100 kilómetros Por hora Le quieres ganar El Volvo Miren ese escapotable Viejo Me quiere ganar Me quiere ¿Qué? ¿Cómo papá? ¿Cómo vas a ganar? Si yo llevo un Volvo Dios mío Lindo Viejo Súper lindas Miren amigos Yo sé que les va a encantar Este video Porque les gusta la velocidad Les gusta la velocidad Yo lo sé amigos Yo lo sé compañeros Súper lindo amigos Súper chulo Nos vemos Nos vemos Vamos vamos Hermosísimo Este mod Por fuera Tiene un poquito Como Tiene un poquito De lag Pero ¿Qué pasó aquí Loco? Ah Es que hay un Qué barbaridad Señal Pongan señales Viejo Este 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 Eblentorres No puso Señales Aquí Viejo Por la Por el Túmulo Este La borda Esta Que está aquí Gracias Por visitar Sinaloa Creo que es ¿No? Sinaloa Está súper chulo Se mira muy realista Esto Señores Le caí encima A una persona Miren Ahí va El El Descapotable Por eso No hay que correr Mucho Amigos Por eso No hay que correr Mucho ¿Ok? Qué barbaridad Amigos Lo siento Mis frenos No van muy bien A ver Déjenme Que voy a acomodarle Bien los frenos Amigos Porque si no ¿Dónde era? Aquí ¿No? Sí creo que era aquí Intensidad No Aquí Aquí Juegabilidad Juegabilidad A ver Intensidad 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 La frenada Pues va a tope Viejo Ya está a tope Sí viejo Esto es muy Muy liviano Vámonos Dale muchacho Dale pues Dale Miren amigos Qué lindo Qué lindo compañeros Espérenme Déjenme tomar la foto Del premio mayor Amigos Ya les digo amigos Que cualquier rato Nosotros ganamos un premio Un premio A la mejor Foto Del mundo Amigos Del mundo Mundial Vamos allí Tomamos esa amigos Y Vamos a ver Si tomamos otra Por aquí Esto se mira Súper chulo No Esta no Esta no Esta no Como se ve esto No sé No sé Ahí Ahí Vamos a ver Ahí lo tomamos Vamos a ver Vamos amigos Hoy si compañeros Perfecto Vámonos Gracias por tu apoyo Eso Apoyen amigos Apoyen el mapa de México Amigos Que está creciendo Así a tope Amigos Vámonos compañeros Hago un pequeño Autoguardado aquí Quítate Quítate Uy aquí hay un poquito De lag Viejo Este mod Eso es lo que tiene Creo que este carro Provoca un poquito De lag Pero Funciona bien Amigos Vale Metemos la vía Ahí Perfecto Amigos Vamos bien Amigos Miren que lindo Amigos Miren que lindo Precaución Ahí dice Precaución Que es lo que había Curvas Decía curvas Un poco Fuertes Presa Hay una presa Aquí Mira loco Que bonito Ahí Espere Amigos Puedo entrar Ahí Loco Este mapa Está súper bonito Viejo Miren esto Que chulo Es una presa Pero no sé Si podré Entrar Yo creo que no Verdad No creo que no Vale amigos Vámonos 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 Chicos Vámonos 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 Vamos allá Amigos Vamos allá Amigos Si miran un poquito De lag No se preocupen Amigos Es que es el El mod Amigos Ya saben que Los mods Es lo que tienen Amigos Uy 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 Eh Otro escapotable No 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 Somos Somos los reyes Amigos Me encanta este Volvo Está súper bonito Se conduce bien Pruébenlo Pruébenlo chicos Se lo dejo ahí Para que lo prueben Que chulo Suena muy bien Uy Curbita Curbita Eso Vamos allá Amigos Freno con motor No tengo Bueno Tengo ese retarde Pero no es No es un freno Motor No me gusta No me gusta No me gusta Uy Loco Por poco Vale Buena curva Por aquí Cuidado amigos Que viene un carro Uy Es complicado Es complicado Amigos Miren un río Amigos Me gusta Me gusta Este Volvo Está bonito Amigos Está bonito Si quieren comprarse Un Volvo Amigos Vengan a probar Este primero Pruébenlo Y luego Pues Ya van a Decir Ustedes Y mira Está súper chulo Súper chulo Amigos Me gusta Me gusta Estas carreteras Amigos Están súper bien Yo No sé Si me compraría Un Volvo Un carro Volvo No sé viejo Dicen que los carros Volvos No 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 son muy buenos Los carros Los camiones Dicen que sí A ver Tamazula ¿Es Tamazula ahí? Dice Tamazula Me parece que sí ¿Verdad? Dice Tamazula Y aquí Uy Es una carretera oculta Eso Creo que es una carretera Oculta ¿Vieron? Es una carretera Oculta Amigos Cuidado Cuidadillo Cuidadillo Bienvenidos A Tamazula Tierra de Gran Algo así decía ¿No? Decía algo Miren amigos Es que está Está chulo esto Está bien viejo Me gusta Me gusta El mapa de México Es muy realista Frena Vamos allá chicos Me gusta Tamazula descubierto Perfecto amigos Siempre para llegar A mi A mi tierra Amigos Tengo que pasar Tamazula ¿Vale? Pasemos por ahí Allá una tienda Aquí un monumento Aquí De una señora Con un bebé Con un bebé Con dos niños Dos adolescentes Buenas Tamazula Sí Es Tamazula Vale Vamos Tenemos que Aquí Aquí a la izquierda A la izquierda Amigo ¿Qué hay aquí amigos? Veo un puente Súper chiquito Un puente Súper Súper Chiquitico Y aquí Y aquí Hay que ser por aquí Es una carretera De tierra Amigos Uy Frenate Está un poco Dañadito Mi motor Amigos Es carretera De tierra Viejo Está súper chulo Amigos Con un trailer Esto quedaría Súper bien Con un camión Luego lo traeremos Amigos Luego traeremos El camión No Pero este vuelvo Es maravilla Amigos Una maravilla No se queda Amigos No se queda Espero que no haya Tráfico por aquí Porque si no La vamos a tener Amigos ¿Qué? Bajadón Creo por allá Chicos Allá está Súper Súper bonito Súper bien Me gusta Me gusta El mapa De México Amigos Es una maravilla El Volvo Ir por esta montaña Viejo Aquí Miren Es súper Súper bonito Súper bien Creado Es que Está bien Voy un poquito Dañado El motor Por el accidente Que tuvimos Un poco dañado Amigos Esta carretera Pues hay que Traer como Un carro De rally Amigos Estamos por llegar Chicos Estamos por llegar Compañeros Uy Frénate Frénate Miren Lagos Ahí Al otro lado Amigos ¿Qué hay aquí? Agua ¿Esto es agua? Hay un laguito Por ahí Me gusta Me gusta Me gusta Un puente Por aquí Amigos Súper Súper Lindísimo Una roca Y se preguntarán Ustedes Y cada vez Y cada vez Que vas Para tu casa Tienes que Pasar Esta Esta carretera Sí Amigos Siempre Uy ¿Qué hay aquí Compa? ¿Qué es esto? ¿Esto es leche? ¿O qué? ¿Qué es esto? ¿Por dónde Tengo que ir? Vale Tengo que No Por ahí No es ¿Verdad? Ahí está Ahí está Ahí está Por ahí No Oh Esto es arena Está seco Miren Loco Para hacer una presentación Del vehículo Está súper lindo Vamos Vamos Volvo No te quedes Ahí está Volvo A tope A tope Amigos Amigos Este Volvo Es una maravilla Viejo Una maravilla Compañeros Uy A ver si A ver si Encontramos Sale Para atrás A ver si Encontramos Un sitio Para tomarle Una foto Te iba a decir Pero Casi morimos Amigos Vamos a tomarle Una foto Aquí Esto se mira Súper chulo Súper chulísimo Amigos A ver Tómate Una foto Me gusta Amigos Me gusta Saturation A ver No se como Tomarle Una foto Vi una zona Aquí Súper chula Pero No se Creo que Ahí Ahí Hay que decir Ustedes Ahí Viejo Tomale Una Vamos a ver Si encontramos Un sitio Más Bueno Y se La tomamos Allá Más Arriba Porque Vean Vamos Como Subiendo Compañeros Yo creo Que no Hemos visto Un coyote O un conejo Saltar Por aquí Verdad Que animales Hay comunes En México Amigos Hay Tigres ¿O qué? No hay tigres En México Coyotes Lobos No Lobos No ¿Verdad? Lobos No ¿Qué hay en México Amigos de animales? Díganme por favor Me van a decir Oye Vato No sabes No Viejo No sé No soy de México A ver Me encanta México Pero No soy de México Vato No quiero Ve No sé ¿Qué animales hay? A ver Vamos allá Me gusta Miren mi retrovisor Lindo Vale Frénate Frénate Mijo Ahí estamos Ahí estamos Amigos ¿Qué andas haciendo Con este hermoso carro Por este Por este Por esta montaña Viejo? Pues nada Amigo Aquí dándole un poquito Probando mi Mi Volvo Volvo hermoso Volvo hermoso Vale Frénate No sé No sé amigos Qué animalitos Hay en México O sea Un animal Que sea muy Tipo O sea Venados Si habrán ¿No? Venados Con la blanca Venados Con la blanca O venados Con la negra A ver Si no lo sé Amigos No lo sé Qué animales Será Qué habrá Curva Curva Hoy ha quedado Más linda Estas carreteras Estas carreteras Hay un montón De carreteras De estas Uy ¿Por dónde vamos? Ah por aquí Por aquí Ya me estaba perdiendo Chicos A ver Un montón De curva Loco Se me van a arruinar Los amortiguadores Amortiguadores Se me arruinan Amigos Esa cuesta Amigos Con un trailer Se muere El camión Ahí Creo que se moriría Compañeros Vamos más para arriba Chicos Más para arriba Vamos para arriba Vale Hora de meterle Amigos Hora de meterle ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero qué pedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero qué le pasa esta vaina loco! ¡Qué pedo! ¿De dónde saltamos loco? ¡Ey! ¡Por Dios! ¿Pero qué ha sucedido? Loco Mira esta curvería Viejo Esto está lindo Viejo ¡Wow! Este mapa está Este mapa está chulo Viejo A ver ¿Esta carretera ¿Dónde va a dar, loco? ¿Qué? ¿Y eso, viejo? No, hombre Este mapa está bonito Loco Esta parte no la había visto No, hombre Esto con un trailer Súper lindo, eh Vamos a ponerlo aquí Le tomamos una foto Ahí Linda, amigos ¡Ay, Dios mío! Lo siento, amigos Pero Hemos tenido un problemón A ver Dale para atrás, mijo No quiero arrancar, amigos No quiero arrancar, eh Y lo quería mover un poquito para atrás Pero No quiero arrancar, compañeros Para tomarle la foto Ahí Esta, esta, esta Esta sí Esta foto sí Amigos ¿Qué le pasó, viejo? ¿Dónde pegó el carro, maldito? Y salió volando, eh Salió volando, amigos Miren Que Espero poner esta De miniatura, amigos Que se ve súper chula Ahí Creo que se ve bien, ¿no? Creo que se ve bien Creo que se ve Súper linda No, no, no Ahí no queda bien Queda mejor Esta A ver Esa Esa, esa queda bien, amigos Esa queda bien Dios mío, amigos Ya lo siento, amigos Que hemos tenido El choque definitivo, amigos Hemos llegado Bueno, hemos llegado Donde quería, eh Porque ahí la zona está Ya para donde llegar Bueno, luego seguiremos, amigos Esta ruta Que va por aquí Hacia el mundo perdido, amigos Para llegar a esta zona Y seguir avanzando, amigos Miren, hemos venido avanzando Desde aquí Desde las cruz La cruz Y Y eso, amigos Lastimosamente, amigos El Volvo Ha quedado inservible, amigos Así que Denle un like A ese mero Volvo, amigos Que ya saben Que es el mero, mero De estas montañas Y espero les guste el video, amigos Suscríbanse para más, compañeros Y los vemos Para la próxima En su conciencia está Suscríbanse Suscríbanse